Hoy por una pena de amor Ahí su recuerdo se ha convertido en algo muy terrible Más me duele porque fui de la que causó un sonido Por culpa de mis aventuras, de Pony Ruichín Por culpa de mis aventuras, de Pony Ruichín ¡Cantinero de mi entrada! Y con lo que sea canciones, me voy a dar a tu pena Y no se extraña si esta noche me doblé llorando Mejor no sirve volumen pa' acordarte de ella Dime si me das tu sol y quiero volver a verla Dime que olvides todo, porque no quiero perderla Dime que olvides todo, porque no quiero perderla Y ese orgullo de ella me mata, ese orgullo de ella me quiere Quiero volver a con Quintana, pero dice que no me quiere ¡Cantinero de mi entrada! ¡Cantinero de mi entrada! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños migrales, que no cumpla feliz, no me vayas a apagar como esprilla. Oye, ¿cómo está la nota? Oye, no me he empujado ni un trago. Y voy a comenzar ya. ¿Quién le brinda un trago a este humilde gorrero? Oye, Ambrosio, voy pa' acá porque de aquel lado hay petróleo, aquí hay gasolina de avión. Yo que ya casi no bebo, yo que ya casi no bebo porque la verdad que Dios me sacó de la oscuridad y aquí me tiene de frente de ustedes. Mucha gente habla y dice que le hace falta un silvestre. Yo lo amo y lo quiero al otro y no me arrepiento de nada. Pero lo que sí le doy es un consejo. No pierdan el tiempo en cosas vanas para que no se arrepientan más adelante. Están llenos de juventud. Están llenos de juventud. El alcohol, la droga. Eso mata. Y mata en vida. Y mata en vida. Se lo dice la voz de la experiencia, muchachos. El día que empecé a amarme yo mismo me di cuenta lo mucho que yo valía. Y el daño que le hacía a muchas personas que me quieren empezando por ustedes. que les dolía cuando algo me pasaba y sufrían conmigo en mi dolor. ¿Sí o no? Si me van a dejar solo porque hoy en día soy un hombre juicioso, ustedes verán. ¿Sí o no? ¡Bueno! 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 ¡Puro rock and roll! ¡Ya que hay show, ya que hay show! ¡Ay! ¡Ey! ¡Que enamore! ¡Ey! ¡Si! 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 Pa' ver si levanta Y el que moleste a mi mujer Yo le molesto a la ley, es un vino mala vez Se le invito para enfiar Para mi fe, para mi fe, para mi fe Ay, lo amenéril a serreta Ay, lo amené por su chuello Y mi reina es un reino Cada quien con suamazota Y laственно con los pernos Cada quien con su pazota Y laственно con los pernos Y el que enamoró encerlo Ay, el amor a mi mujer Para que se levanta, a ver si levanta, a entregarlo a respetar Para que se... Para que sepa, la refleja, la refleja, la refleja Si hay que enamorar mi mujer, yo me enamoraré ¡Gracias! 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 Y el que le guste a mi mujer y se está buscando un tropez Porque no busca la ley, no se la puede quitar Y el que no le guste a mi mujer y yo le molesto la ley Y el que no le guste a mi mujer y yo le molesto la ley Y el que no le guste a mi mujer y se está buscando un tropez Para que sepa, 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 para que se Y hay que enamorar mi mujer y yo me enamoro la de mi no sabía que era monaquista que dice monaquista que viva diomedes díaz el extraterrestre de tainas muchas gracias hermano muchas gracias y no solamente usted dio medita mi silvestrita mi monaquista apoye el folclore vallenato a todos a todos sin escatimar porque nosotros lo que hacemos es música para alegrar a la gente no para competir pero todo esto martín peter el mano es duro